Teniendo todo este equipo aquí, creo que va a ser el trabajo más fácil para los profesionales y creo que va a saber agradecerles toda la población de Yacuiba, que es de gran necesidad. Felicitarle al alcalde que siga adelante trabajando en beneficio de la población. En nombre de mis compañeras, muy agradecida por nuestro alcalde que nos dio la oportunidad de poder capacitarnos. Pues nosotras estamos muy contentas de tener ya el laboratorio porque era un sueño de todo, creo, el municipio. Empecemos a pensar como región. Este es un ejemplo de que este laboratorio puede ser, no puede ser, debe ser para la región de Yacuiba. Este debe ser el puntapié inicial para de aquí en futuro tener también nuestra propia estructura de servicios regionales de salud. Agradezco nuevamente las gestiones realizadas. La importancia está en que se requieren realizar exámenes de laboratorio COVID y otras enfermedades en el menor tiempo posible y en tiempo real, es decir, de manera inmediata. El Chaco aspira por ello a obtener este laboratorio que hoy lo concretamos con entrega. Es un comienzo importante que estamos realizando con este laboratorio, cuyo principal objetivo es identificar los microorganismos que producen las enfermedades infecciosas, determinar las patologías genéticas, estimación de riesgo de enfermedades de distintas naturalezas, pronóstico y monitorización de ellas. Y bueno, en este caso la metodología que aplican es la PCR justamente. De que a nosotros nos llena de enorme satisfacción y orgullo de que seamos el primer municipio a nivel nacional de los intermedios, estoy hablando. Y además de frontera en contar con este moderno laboratorio biomolecular. Con estas palabras doy por entregado este laboratorio de biología molecular para todo el pueblo chaqueño.